Como cada año, ustedes nos acompañarán, a mí y a mi familia, en nuestra Navidad. Solo que este año será muy diferente. Acompáñenos para ver qué tal la pasamos. Sí, sean parte de nuestra familia como cada año, ¿verdad? Sí, vamos. Decidimos que esta Navidad queríamos pasarla en unas cabañitas que están en medio del bosque. Así que ahorita estamos en camino para allá. La verdad es que nunca hemos ido, así que no sabemos cómo son. Ahorita lo vamos a descubrir juntos, ¿verdad? Sí, estamos muy nerviosos. Sí, aquí viene Nati. Hola. Mi mamá está ahí y mi papá está allá, manejando. Y aquí, en la bolsa que ven aquí, traemos todos los regalos. Así que ya estamos más que listos y bueno, ya queremos llegar. Ay, sí. Patreñitas, pues ya llegamos, como pueden ver, es un lugar donde hay mucha neblina. Está en la punta de la montaña, está en la punta de la montaña. Vean, 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 vean. De hecho hay muchas plantas. Allá, allá no se ve. No sé si en cámara se vea muy bien, pero en la vida real, uy, se ve. Y nuestra cabaña está justo allá arriba. Sí. Y hace mucho frío. Sí, sí. Sí, ¿y por qué traes un Grinch? Porque es Navidad. Tiene que venir. Sí. Bueno, pues con cuidado suban este caminito y vamos. Vamos. Ya en fin. Pues ya estamos aquí, la verdad ya quiero ver cómo es por dentro. Ay, sí. Pues vamos a descubrir las cabañitas. Está hermosa. Tiene chimenea. Por esa chimenea sí que puede llegar Santa. Sí que cabe Santa ahí. Está muy, muy padre. Yo nunca había estado en una cabaña así, como que sí se vea como una cabaña. Como de madera, toda, ¿no? Les vamos a hacer un pequeño house tour, o mejor dicho, cabaña tour. Sí. Así que bueno, entramos. Y aquí está la salita. Aquí está el comedor. Vean, tiene como piedritas y florecitas allá. Y todo está muy navideño. Y aquí está la primera cámara. Está muy grande. ¡Wow! Y vengan para acá. Ok. De este lado está un baño. Muy bien, muy bien. Calla, calla. Pues es el baño, la regadera, el inodoro. Ahora llegó el momento de que conozcan su habitación. Ok. Yo no voy a subir. Quiero que ustedes suban y tienen que subir esa escalera. Espera Nati, espera, espera. Que lleve la cámara de Regi para que pueda grabar todo. Desde que entré me quedé como, ¿por qué hay una escalera aquí en medio de la nava? Creo que esto está mejor. Sí, esto está mejor. Ok, a ver, a ver, a ver. Ya estamos aquí. Primero hay que prender la luz, ¿verdad? Ok, ok, y ok. Ok, pues ya entramos. Es como un ático, ¿no? Hay una escalera aquí. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué están viendo? Vemos que hay como dos camas. Una grande, una chiquita y aquí, a ver, ¿qué hay acá? Hay una escalera aquí. Y ya eligieron en cuál se van a quedar. Decidimos que nos vamos a quedar en allá, esa es la grande. O sea, ¿ustedes se van a quedar juntas? Sí. Pero hay una cama acá y otra allá. ¿No quieren quedarse cada quien en una cama? No. Patrañitas, pues ya nos instalamos. Ya sacamos todas nuestras maletas, todos nuestros víveres. Y ahorita ya tenemos todos mucha hambre. Así que ha llegado el momento de comer. Y también estamos muy cansados. Sí. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer este pollito que trajimos nosotros desde allá. Porque pues, como se imaginarán, estamos en el bosque y en el bosque no hay nada. No hay tiendas. No hay tiendas. No hay tintoki. No hay tintoki. Así que pues lo trajimos nosotros desde nuestra casa. Y pues ya. Ya tengo mucha hambre. Yo también. Yo también. Pues acabamos de comer ahorita y estuvo muy rico. Pero después llegó uno de nuestros momentos favoritos. Que es ver una película que a nosotros nos gusta mucho. Que seguramente ya sabes cuál es. ¡Milco y Coquín! Mi pobre angelito. Así que ahorita estamos aquí armando como una camita en la sala. Miren, miren. Para ver. Y hace mucho frío. Sí, muchísimo frío. Traigo mi sudadera, una camisa. Les quiero mostrar cómo se ve por la ventana. No se ve nada. No se ve nada. ¿Les puedo enseñar algo? No, no quiero que ve nada. Vean. Tenemos un invitado secreto. Que no sabían. A ver si le alcanzan a ver. Pero no hay de nosotros. Vean. Hay un pequeño perrito ahí. Bueno, ni tan pequeño. Pero hay un perrito ahí. Seguramente tiene frío. Miren, ya me encontré las botas de Santa. ¡No, son mis botas! Ah, te las compraste como las de Santa. Que tienen ya plastilina ahí. Sí. Oigan, pues ya terminamos de ver la película. La verdad, esta película ya es una tradición verla todos los años en mi familia. Así que este año no podía ser la excepción. Ahorita vamos a hacer algo muy padre, ¿verdad Nati? ¡Sí! Vamos a armar una casita de jengibre. Así que, bueno. O sea, no sé si alcanzan a ver, pero ahí en la ventana ya ni siquiera se ve. O sea, ya está todo negro y apenas son... Déjenme saber ahí. Y apenas son las siete. Aquí están. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerla en la mesa. Estoy esperando a Regi para hacer la casita. Ya tenemos aquí la caja de la casita que vamos a armar hoy. Miren, así se supone que es como debe de quedar la casita que vamos a armar. Veamos qué tal nos sale, ¿verdad Nati? Sí, ahora podemos hacer como nosotros queramos. Nunca habíamos armado una de estas, así que ahorita vamos a ver cómo hacer. Miren, les enseño. Aquí está la casita de galleta. Aquí está la forma de la casita, el techo, el muñequito de nieve, un pinito. A ver qué tal les queda. Sí, también vienen maraviscos, gomitas y estas como chispitas para decorar. Listo, así nos quedó. Miren, este es el frente de la casita. Misión cumplida. Sí. Ahora a comer. A probarla. Yo me voy a comer este arbolito. Ya. Pues oficialmente ya terminó este día, ya es la hora de dormir. Así que, pues nos vemos mañana, ya que mañana es un día muy especial. Bye. Buenas noches. Bye, Chusy. Bye. Hasta mañana. Nati, ya se durmió, ¿verdad? Sí. Descansa. Apagas la luz. Sí. Hasta mañana. ¡Holi! Ya amaneció y hoy es noche buena. Hoy es un día muy especial. Bueno, la noche. Así que ahorita estamos desayunando Nati y yo. Sí, ¿ver? Un truñecito y lechita. Lechita. Y estamos muy emocionadas porque al rato vamos a abrir regalos, vamos a cenar muy rico, hacer nuestra carta. A Nati le emociona mucho la brigada de Santa. Oigan, en la noche pasó algo muy extraño. Resulta que ya estábamos acostados y empezamos a escuchar ruidos. Entonces salí a investigar y me encontré con que este bote de basura estaba completamente volteado. Pues toda la basura estaba regada. Ya recogimos un poco, pero incluso vean, allá quedó más basura. Y lo que pude ver fue un animal. Un animal que vino no sé de dónde y pues volteó el bote, sacó la basura y se empezó a comer los desperdicios. Como ven, estamos en medio del bosque. Entonces puede que haya muchos animalitos, ruidos que no conocemos. Pero ha sido una experiencia muy bonita. Ya tiene rato que no les habíamos grabado, pero a ver, les vamos a contar un poco qué ha pasado en este tiempo. Como podrán ver, ya nos cambiamos. La verdad es que les voy a contar una triste historia. En realidad traíamos unos outfits muy aesthetics para la Navidad. Pero como hace mucho frío, decidimos ponernos mejor nuestra pijamita. Y esta pijamita está muy suave porque la ropa aesthetic estaba muy descubierta. Y aquí hace mucho frío. Así que creo que así está bastante bien, vean. Y aquí estamos en nuestro atiquito. Ahorita estábamos pues jugando. Y ya en un rato vamos a empezar a preparar la comida y todo eso. Así que, bueno, ahí les iremos grabando. Hola papá. Hola Regi. ¿Cómo vas? Pues ya aprendí. Ya comencé a prender el fuego. Ya puse leña, carbón. Y nada más que prenda para empezar a poner nuestra carne. Muy bien, porque ya todos tenemos hambre, ¿verdad? Yo también, sí. Muy bien. Así que esta cena va a estar muy rica, estoy segura. Vamos a ver cómo va mi mamá. ¡Holis! ¡Holis! Mira, ya está tocinito para la sopita. ¿Qué hay acá? Ensalada de manzana. Ajá. Aquí están las carnes que va a cocinar mi papá. Ok, aquí es la comida, la carne que va a preparar mi papá. Ya está sazonada. Ahorita ya vamos a comer. Y la verdad es que estoy muy feliz. Miren, ahorita ya tengo estos chorizos de aquí. Ya están listos para comer. Y nada más que baje este fuego, comienzo a poner las carnes. Ya huele delicioso. Vean, pues ya puse ahora sí la carne. Ya solamente es cuestión de esperar que esté lista, que esté en su punto. Y a comer. Seguimos esperando, bueno, seguimos preparando la comida. Porque como verán, es un gran proceso. Porque vamos a hacer como pasta. El postre ya lo tenemos ahí en la mesa. Ah, sí, vean. Aquí está nuestro postrecito. Pues ya está casi listo todo. Solo falta la carne de mis papás. O, bueno, ajá. Y ya. Guau. Al final pudimos comer. Sí, la verdad ya se me antojó mucho todo. Así que, pues provechito, patrinitas. ¡Provechito! ¡Provechito! Después de toda esta cena, llegó el momento favorito de todos. Bueno, creo que el de Nati más. Que es darnos los regalos. ¡Se convirtió en un caballo! Y al parecer Nati quiere empezar. Muy bien. Yo le voy a dar mi regalo a alguien. Ajá. Es una presenta que amo mucho y se llama Chausie. ¡Sí! Así me llamo yo. Sí, a ver este regalo es para Chausie. Te amo. Ok. Es un pantalón de cargo que yo quería hacer mucho y es verde. ¿Qué es? Cuéntame, cuéntame, ¿qué es? Queremos ver. ¡Es una Barbie Extra Mini! Genial. Nati quería una desde hace mucho. A mi caja le gustó mucho. Bueno, pues para que esto no se haga eterno, vamos a poner el intercambio en cámara rápida. Oigan, pero aún faltan unos regalos sorpresa. O sea, bueno, ya sé que todos son sorpresas, pero faltan otros. ¿Pero si aquí ya no hay nada? Sí, ya no hay, pero faltan otros. Mamá ha sacado un regalo sorpresa del clóset. Abranlos. No lo envolví porque no quería que no te espiara. Así que lo traje en bolsa. Es de las dos. Es de las dos. Uno para cada una. Es un regalo para cada una. A ver, a ver. Y esos regalos son porque su mamá y yo somos sus más grandes fans. Sí. Y porque las amamos. ¡Bombi, Bombi! Vamos a ver este primero. Sí, déjalo chocolate. ¡Bombi, Bombi, Bombi, baila y yo te lo lanzo! ¡Baila, baila! ¡Bombi! ¡Solo tan serio! Si quieren después nos podemos personalizar. Está bien bonito. Yo quería uno porque siempre veía que se los aventaban a los cantantes y se me hacen muy padres. Como que están muy bonitos. Ay. Ya está conmigo. ¡Gracias! Ven, mamá, si quieren, vamos a lo podemos personalizar. Vean sus zapatos. Son los míos, vean. Oigan, ya es de noche oficialmente y acabamos de hacer las cartitas. Bueno, las cartas a Santa, solo que tuvimos un pequeño problema. Ya que, como sabrán, no estamos en nuestra casa y se nos olvidó traer el papel y los colores y todo eso. ¡Las plumas! Así que los solucionamos porque mi mamá nos prestó este delineador de ojos y utilizamos este cartón de las cajas de regalo. Así que funcionó, al menos ya tenemos nuestra cartita. Sí, te quedó muy linda. Así que ahorita yo creo que las vemos a tuya. A ver, también te quedó muy linda. ¡Genial! Yo creo que les vamos a poner una botita, ¿no? Muy bien. También te hay dos. Muy bien. ¿Sí puedes, Nati? Sí. Pero la tuya un poco doblada a la mitad, ¿no, Nati? Ok. También como perfecto. Así que ya tienes una, Nati. No tengo, pero ya me quiero dormir para amanecer. Yo sí tengo sueño, oigan. Yo también un poquito. Estoy muy cansada. Oigan, Nati estaba muy insistente y como que no le habíamos dejado nada a Santa. Así que me hizo despertarme para dejarle algún bocadillo y poner ese costal rojo para que deje los regalos. Sí. Ok. Así que le dejamos unas donitas y un poco de agua. Sí. Ahora sí, Nati, ¿ya estás más tranquila? Sí. Ya. Ok, ya vámonos a pasar, que ya tengo muchos sueños. Sí, pero no voy a dar. Sí. Bye. Bye. Hola, patrañitas. Buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya amaneció, es muy tempranito. Y como me lo imaginaba, Nati ya está muy despierta con toda la energía para salir. Está muy emocionada, ¿verdad? Sí. Y muy nerviosa. No podía dormir. Muy tempranita. Así que, ¿está lista? Sí. Yo quiero salir con la costal. Ok. No, no más. Ok. Una, dos, tres. Sí, me encanta. Ajá, ahí está el costal. Mira la dona. Y el agua. Dijo todo el tirado, Santa. Por Rodolfo. Mira también ahí. Oye, ¿qué es eso? Boronas de la dona, ¿no? Sí. Bueno, ve. ¿Qué les trajo? Romero, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Enséñanos, enséñanos. A ver. Esta es mía. A ver. Esta es mía. Está bien chida. Está bien padre. Una sudadera azul. Genial. Ahí vi algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te ayudó? ¿Sí puedes? Sí. Si no, que te ayude Reggie. No, que sí. No, que sí. No, que sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La bolita de Chelsea. A ver. Sí, es cierto. Ahí hay otras cosas. ¿Hay más? Mi papi de granja. ¿Es mi granja la que quería? No, ¿en serio? Sí. A ver, enséñame la. Se me cae. Ni la pueda agarrar. A ver, a ver. O sea, esa. ¿Esa la querías? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué sale? Nati haciendo malabares con la caja. Oye, pero si una de estas es de Reggie. ¿No, verdad? No, porque es lo que pidió Nati, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Una máquina. Una máquina. ¡Ah, dos! Vas a comer helados todo el tiempo. Nati quería esa máquina porque la vio en el canal de Gris de mis pastelitos, ¿verdad? Sí. Justo es esa, ¿no? ¿Dónde? Justo es esa. Sí. Y, a ver. ¿Tú oye algo? ¿Qué hay? ¿Es tuyo? Sí. Unos audífonos. ¡Wow! Genial. ¿Tiene nada más? No. ¡Feliz Navidad, chicas! ¡Gracias! Si les gustó este video, no olviden dejarme su like. Suscribirse si les gusta mi contenido y todavía no lo han hecho. Y pues, nos vemos en el próximo video. ¡Bye, papá! ¡Bye, papá! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!